Es una alegría inmensa para mí, en primer lugar, venir a recorrer una obra tan esperada por todos los San Justino, como es el Jardín 94 y este núcleo en particular, en una zona particular también de la ciudad, es una alegría inmensa. Y como vos decís, llegando el gobernador por primera vez que asumió, y bueno, recién tomaba unos minutos con Celia para tomar algo también, ponernos al día lo que estaba pasando en la ciudad, así que estoy muy contenta, muy agradecida de la invitación, y bueno, esperemos que todo esto funcione y rápido para que los chicos lo puedan disfrutar. Bueno, hablábamos con la ministra, a partir del próximo lunes seguramente se va a poder trabajar en contraturno, se van a poder abrir un poquito más las escuelas. Sí, estamos muy contentos por eso, yo creo que es momento de volver al aula, es momento de establecer vínculos en el aula y todo lo que eso genera, y bueno, todo lo que sea para abrir, todo lo que sea para que los chicos vuelvan a este lugar, está bueno y hay que verlo con agrado. Bueno, la primera visita del gobernador recorrió la ciudad con vos como candidato hace ya un par de años, ¿empezará a venir más seguido ahora? Esperemos que sí, empieza una situación distinta, que la campaña es la veda, hay que esperar un poco, dejar que la gente piense, vea las propuestas de cada candidato y elija, pero hace años que yo camino con el gobernador, desde que él era senador, es una alegría inmensa para mí hacerlo siempre, pudimos concretar muchas cosas en este tiempo, y espero y tengo fe y esperanza de que vamos a seguir en ese camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!